Suspensión del canciller se suma a moción de censura a ministra del deporte. Gabinete Petro, 26 días de problema en problema. Hay reclamos al titular del interior por las dificultades operativas que se han visto para sofocar incendios forestales en diferentes regiones, mientras que la de vivienda le reclaman por el bajo naso en las ventas en 2023. El primer mes del año ha resultado especialmente complicado para la mayoría de ministros por situaciones que han puesto en duda su gestión, por polémicas que se han visto o problemas complicados que les han estallado. Incluso perder la sede de los Panamericanos para Barranquilla y por declarar desierta la licitación de los pasaportes, tienen caminando en la cuerda floja a la titular del deporte Astrid Rodríguez y al canciller Álvaro Leiva. Este último fue suspendido el pasado miércoles por tres meses por la Procuraduría por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes. El órgano de control señaló que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo. La primera al declarar desierta la licitación sin tener los fundamentos, prácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo trasgredir los principios que rigen la contratación estatal. Y el clara urgencia manifiesta para contratar de manera directa una empresa que elabore estos documentos, sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación. También está el problema que surgió con Ecuador por el anuncio del presidente Daniel Novoa de la intención de enviar a Colombia 1.500 nacionales condenados en cárceles, incluso expulsándolos. Leiva ha señalado la disposición de Colombia a recibirlos en el marco del acuerdo de repatriación entre los dos países, lo que implica analizar caso por caso. En lo que corresponde a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, espera que en la última semana de febrero próximo se lleve a cabo el debate de moción de censura por la pérdida de la sede en Barranquilla de los Juegos Panamericanos de 2027, debido a los incumplimientos del gobierno con el pago de las fechas convenidas de 8 millones de dólares por los derechos del evento. La Procuraduría investiga a la funcionaria por su presunta responsabilidad. Circulan los corrillos políticos que el presidente considera pedirle la renuncia a Rodríguez ante la inminencia de que el Congreso la saque el cargo por moción de censura. En tanto que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, sigue de polémica en polémica, la más reciente por los reclamos de la CPS debido al incremento de la UPC, unidad de pago por capitación, para 2024 del 12% que hice no suficiente para cubrir los costos del servicio y los medicamentos. Entonces Jaramillo respondió frente a la discusión por la actualización del valor de la UPC y afirmaciones de que el sistema se está quedando desfinanciado. Listo, vamos a necesitar más recursos, entonces no nos jodan a nosotros y más bien ayúdenos a que hagamos una reforma tributaria. Esto generó una fuerte polémica e incluso el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla restó importancia a lo manifestado por su colega pues dijo que, dejémoslo a él que divague. Asimismo esta semana el representante Andrés Forero denunció que el Ministerio de Salud dejó vencer, según él con base en documentación que obtuvo 1.080.416 vacunas pediátricas contra el COVID. Dijo que por ello se habría presentado un detrimento patrimonial de más de 70.000 millones de pesos. Mientras que el recrudecimiento esta semana de incendios forestales en diferentes regiones puso en el centro de la discusión al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, porque hay sectores que dicen que el gobierno no hizo lo suficiente para prepararse por el fenómeno del niño. El concejal de Bogotá, Julián Sastóque, mencionó que revelaremos que el Gobierno Nacional le quitó más de 23.000 millones al presupuesto de la Dirección de Bomberos, mientras Gustavo Petro culpa a los alcaldes por los planes de contingencia frente a incendios forestales. El ministro expresó ayer que si existe un fondo de bomberos es por una ley de la que fue ponente, y le puso un porcentaje relacionado con lo que se recauda en venta de seguros en el país en el año, de manera que está definida. Igualmente está la discusión por las dificultades técnicas para enviar los aviones y helicópteros a apagar los incendios forestales, como es el caso del sistema MAP, que se adquirió para este propósito, pero no sirven todas las aeronaves y además no hay recursos para su mantenimiento según la PAC. Otro en centro de polémica. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, sigue en el centro de la discusión por los problemas de seguridad que viven varias regiones del país. Los nuevos gobernadores y alcaldes piden una mayor gestión del Gobierno Nacional, así como el incremento de unidades de policía. El ministro, los días pasados convocó un consejo de seguridad de Medellín, donde participó el alcalde Federico Gutiérrez, que manifestó al final del encuentro. Lo que hicimos fue expresar las preocupaciones que tiene la gente en las calles por los hurtos, por la extorsión. Es sido muy claro en decir que Medellín y el área metropolitana no pueden depender de la buena voluntad de los criminales mientras se habla de la paz total. En tanto que esta semana el defensor del pueblo Carlos Camargo dijo que hubo un incremento en la presencia de los grupos armados en los territorios, como el ELN y las disidencias de las FARC. Advirtió que al gobierno le quedó grande la seguridad. Por su lado, el ministro de Energía, Andrés Camacho, ha tenido que salir a replicar las críticas por el incremento en los costos de la energía y los efectos en las tarifas que empieza a haber por el fenómeno del niño. El presidente de SUA Energy, Julio César Vera, dijo ayer que el precio en bolsa sigue alto por el efecto del fenómeno del niño, que está en pleno desarrollo. Camacho sostiene que hemos tenido afortunadamente control de los precios de la energía en bolsa. Sin embargo, en días pasados, Andesco, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, manifestó su preocupación por los efectos en las tarifas que tendría la medida que contempla la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, para adoptar reglas transitorias en el precio de bolsa del mercado de energía mayorista durante el fenómeno del niño. De la misma manera, esta semana las miradas también se dirigieron a la ministra de Vivienda Catalina Velasco, debido al informe de Camacol en donde dicen que en el 2023, las ventas de viviendas se contrajeron un 44,9%, jalonadas por el segmento de vivienda de interés social BIS, que registró una caída del 49,7%. En total, se vendieron 106.554 viviendas menos frente al 2022, lo que representa una reducción de 20 billones en la inversión en vivienda por parte de los hogares. La ministra dijo ayer en Blu Radio que 2023 es el año donde se construyeron las viviendas que se vendieron en 2021 y 2022. Eso nos generó unas cifras diferentes.